Un papel fundamental, DEPO es la marca número uno a nivel mundial y calidad y seguridad con certificados que restan... Las imprudencias de los conductores quedan nuevamente en imágenes. Este video compartido por accidentes de Costa Rica muestra cómo un conductor estuvo a punto de causar un accidente frontal en la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. El vehículo adelantaba un trailer en una curva sobre doble línea amarilla. Precisamente los adelantamientos en falso son frecuentes en esta vía y donde se generan muchos accidentes de tránsito.